¡Suscríbete al canal! ...de Protelco Telecomunicaciones y para los cibernautas que nos siguen a través de la web. Aquí comienza CNS Noticias, emisión que corresponde al 24 de julio de 2015. Damos inicio con la información. Mucha atención que un joven policía perdió la vida en un trágico accidente de tránsito que se presentó en la doble calzada Bugatuluá, frente al barrio Palo Blanco. La mañana del viernes se vio teñida para la familia de la Policía Nacional, tras perder la vida uno de los uniformados que hacen parte de la SIJIN. Los hechos ocurrieron frente al barrio Palo Blanco, que en este sitio ya ha cobrado varias vidas. Según informaciones extraoficiales, el joven que se trasladaba en su moto FZ Yamaha desde el municipio de Tuluá, rumbo a Bugat, perdió la vida tras colisionar, al parecer, con este camión luego de tocar en la parte trasera del mismo, por el lado izquierdo. A esto se suma que otro vehículo pesado podría estar involucrado en el accidente, que dejó como resultado a una persona fallecida. El joven que perdió la vida fue identificado como Víctor Hugo Marmolejo Fuenmayor, quien llevó varios años al servicio de la Policía Nacional. Luego del suceso, al sitio llegaron las unidades respectivas para hacer las investigaciones correspondientes y a cumplir con el levantamiento del cadáver. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga. La imprudencia de algunos conductores continúan generando accidentes de tránsito en la Ciudad Señora. Hoy se presentó otro accidente en la calle 10 con carrera octava esquina. Allí se vio involucrada una motocicleta y un vehículo. Este accidente se presentó también en hora de la mañana en el barrio San Antonio, sobre la carrera octava con calle 10 esquina. Según los testigos y de acuerdo a la forma como quedaron los vehículos, este carro Mitsubishi Montero de placas CIS-627 no alcanzó a pasar la señal de pare y contra este se estrelló la moto Honda Viz de placas GLF-82A. Luego de la colisión, llegó al lugar una unidad médica que de inmediato trasladó al conductor de la moto que resultó herido en el hecho. En la presente semana han ocurrido varios accidentes de este tipo, lo que llama a que los conductores de cualquier tipo de vehículo tengan en cuenta las recomendaciones viales respectivas. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias, Buga. Además de prestar seguridad a la ciudadanía bugueña, el batallón Palacé de Buga también participa de diferentes actividades que se desarrollan en la ciudad. Estuvimos también acompañando varios eventos importantes de la Feria de Buga. Es así como estuvimos con los soldados de la época, acompañando varios eventos que hicieron en torno al reinado de aquí de la ciudad. Y así mismo tuvimos una visita por parte de la reina, y un homenaje que nos seleccionó también a la representante del batallón Palacé, que fue la señorita Guadalajara de Buga, dentro de las instalaciones de la unidad táctica. ¿También estuvieron en las comparsas haciendo parte activa? Bueno, sí, también estuvimos, además de las comparsas, con un evento especial con la bandera de Colombia. Estuvimos también participando ya en la Feria, con un stand que tuvo una afluencia importante, personas allí visitando lo que nosotros hacemos, promocionando las armas que tenemos asignadas, y bueno, dándole un poco de cercanía a la población siria en torno al batallón. Esto se cerró con broche de oro el día lunes, donde se hizo homenaje a la independencia de los héroes caídos. Bueno, sí, igualmente hubo una junta organizadora que no quería dejar pasar desapercibida esta fiesta nacional el 20 de julio, y ahí hicimos una parada militar, el batallón de alta montaña, el batallón Palacé, estuvimos haciendo ese homenaje en esta fecha tan importante, y así mismo conmemoramos el 19 de julio, el día de los héroes caídos en cumplimiento del deber. Bueno, unimos estas dos fechas y por eso hicimos un evento importante, las dos de la mañana en el Parque Cabal, y con una entrega a la ofrenda floral del Coronel Cabal. Bueno, ¿con esto significa que el batallón Palacé y las fuerzas militares están abiertas al público? Bueno, claro que sí, esa es la idea, no solo estar entre los cuarteles, sino tener una cercanía a la población civil y una participación importante en los diferentes eventos que realice la ciudad y los siguientes eventos que tengan un marco de nivel nacional. Pausa comercial y ya regresamos con más información a CNS Noticias Buga. Liceo de los Andes Funed, institución educativa de alto desempeño académico, ofrece educación primaria y secundaria con altos estándares de calidad, máxima categorización en las pruebas ABER 11-2014, ubicándonos en el nivel A-MAX, primer colegio en Buga en el índice sintético de calidad educativa, como nueva categorización del Ministerio de Educación Nacional, amplias zonas campestres, aulas especializadas que posibilitan aprendizajes significativos, énfasis en inglés, biología, pensamiento geométrico aleatorio y actividades lúdicas sin costo adicional. Liceo de los Andes Funed, educación de calidad puesta al servicio de la región. Conectarte con el mundo cada vez será más fácil a través de MEGANET, el servicio de Internet que llega a hogares y empresas colombianas, brindando las soluciones más rápidas de navegación. Adquiere ya el servicio de Internet y pregunta por la promoción del mes. Llámanos a la Línea Nacional 018-116-242 o ingresa a www.meganet.com.co. MEGANET te conecta. Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. Urgencias Eléctricas, Electricidad Comercial y Residencial, James Arana, Electricista Certificado por Del Conte y La Exa. Urgencias Eléctricas, calle 12-359, teléfono 227-1504, celular 310-437-0750 en Buga. Clínica Odontológica Ortoestética. Tratamos las necesidades en salud oral con compromiso, calor humano, profesionalismo, ética y una gran experiencia. Unida a la tecnología para ofrecer un servicio de alta calidad. Rehabilitamos pacientes víctimas de accidente de tránsito por medio del seguro obligatorio de su vehículo SOAT. Calle Primera, número 1684, PBX 236-6767. En la Clínica Odontológica Ortoestética. Hacemos sonrisas para toda la vida. Se creció, se creció, ahora es mega chuleta, con el mismo sabor y calidad de siempre. Muchos nos han querido imitar, pero como el restaurante Don Carlos, solo hay uno. Disfruta de nuestros platos en compañía de tu familia y amigos. Carrera Octava 854 Restaurante Don Carlos Domicilios 227-3248 y 237-0635 Celular 317-692-7250 Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. En Buga manejamos la medición, liquidación, facturación y atención de peticiones, quejas y reclamos del servicio de acueducto y alcantarillado. A pocas horas de cerrarse las inscripciones de las candidaturas en la Registraduría Nacional, el abogado Julián Rojas se quedó sin aval. Nuestro compañero William Hurtado Loaiza estuvo con él y esto nos contó. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Mucha atención que se ha entregado una noticia en este ajetreo político que se cumple en la ciudad de Buga en cuanto a aspiraciones a la alcaldía se refiere. El precandidato a la alcaldía, Julián Rojas, no va con su partido para esta aspiración y lógicamente nos va a explicar esta situación de lo que ha ocurrido en las últimas horas frente a la opción y la aspiración que se tenía para el primer cargo del municipio. Julián, bienvenido. ¿Qué ha sucedido? Muchas gracias, saludos para todos. Como la ciudadanía lo sabe, desde hace más de dos años afrontamos un trabajo social diferente, particular, que ha generado confianza y simpatía en Guadalajara de Buga, que hemos trabajado de manera desinteresada por las comunidades, que hemos sumado muchas voluntades de diferentes sectores de la ciudad y hemos constituido en el movimiento Amigos Solidarios un ícono del trabajo social para las comunidades bugueñas. De esa propuesta se había postulado nuestra precandidatura a la alcaldía municipal de Guadalajara de Buga. Estamos aquí acompañando la inscripción de la lista de nuestros candidatos al consejo por el Partido Opción Ciudadana. Lamentablemente se han tomado decisiones por parte de la dirección nacional del partido y las respetamos. Respetamos esas decisiones y entendemos que tenemos un compromiso de seguir trabajando socialmente. Vamos a seguir trabajando. Esto no es un trabajo únicamente de campaña, es una labor responsable que hemos iniciado en la ciudad por hace más de dos años y la vamos a continuar haciendo. Es muy difícil este momento, tenemos muchos sentimientos encontrados, teníamos mucha ilusión de poder inscribirnos como candidatos a la alcaldía, pero lamentablemente hay decisiones que no pasan por nuestro resorte y las respetamos con la misma vehemencia y carácter que siempre hacemos de respeto por la gente. Respetamos esas decisiones y seguiremos trabajando con mucha cordura. De acuerdo al comunicado que usted ha entregado, Julián, pues obviamente se retira de la precandidatura, de la aspiración a llegar a la alcaldía, pero ¿se va a seguir trabajando con mira quizás a los próximos cuatro años? Claro, claro. Siempre lo hemos dicho y tenemos que ser coherentes. Nuestro verdadero fin no es la alcaldía, nuestro verdadero fin es servir a la comunidad. Y vamos a seguir trabajando desde cualquier escenario del desarrollo social para trabajar porque UGA mejore, para que con nuestro esfuerzo y el de muchas personas que nos han acompañado y que hoy sienten un dolor profundo porque esta campaña de Sumando Voluntad no pudo constituirse como una campaña oficial a la alcaldía, pero que indiscutiblemente la gente la ve como una de las campañas de mayor simpatía en la ciudad por el mismo trabajo. Por eso vamos a seguir. Queremos seguir generando cambios, vamos a seguir trabajando. Dios nos ha dado una prueba, Dios nos da, Dios nos quita y que bendito sea el nombre del Señor por todas las cosas que nos da y nos quita. Doctor Julián, ¿se podría pensar entonces que para la próxima aspiración una alternativa sería lo de las firmas para no depender de un partido? Sí, es una alternativa. De todas maneras no queremos tomar decisiones ni emitir juicios en apresuramiento. Lo único claro es que tenemos todo un camino por delante. Somos una organización joven en proceso de formación, muy fortalecida en las comunidades y de esa misma manera vamos a seguir trabajando para que UGA sea la UGA que todos necesitamos. Julián Rojas declina, no declina, no tiene el aval del partido mejor, pero ¿va a hacer alguna adhesión? ¿Qué piensa próximos a estar a las elecciones de la alcalde de UGA? En este momento no tenemos ninguna decisión tomada, no tengo acuerdo con ningún candidato, no nos ha pasado ni siquiera por la mente. Lo único que nos preocupa en este momento es tener las herramientas para seguir trabajando por la gente que nos necesita, por esa gente que multitudinariamente vino hoy a respaldarnos y estamos aquí dándoles la cara porque de todas maneras teníamos un acto de inscripción. Y aquí estamos, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando con la misma transparencia, con el mismo consenso, respetando todas las voces porque todas las voces construye ciudad y merecen ser respetadas. Julián Rojas simplemente representaba la materialización política de este trabajo social, pero tengo que ser respetuoso con las decisiones de las mayorías y eso es lo que voy a hacer. Mucha atención, reiteramos entonces, Julián Rojas no va a la alcaldía de UGA de acuerdo a la directriz del partido, quien le ha retirado el aval después de varios meses de trabajo. Esta es la información que se registra en el ajetreo político que se cumple en la ciudad de UGA. El exalcalde de UGA, Freddy Hernando Libreros, tramitó hoy ante la Registraduría Nacional del Estado Civil su inscripción como candidato a la alcaldía de Guadalajara de UGA. ¿Qué tal amigos televidentes? Hoy se ha llevado a cabo la inscripción de otro candidato para la alcaldía de la ciudad de UGA, el doctor Freddy Hernando Libreros Henao, quien ha puesto ya oficialmente su nombre como candidato a la alcaldía de los bugueños. Aquí lo tenemos y lógicamente nos va a hablar de lo que fue ese procedimiento, de ese trabajo que se realizó y lógicamente la inscripción aquí en la Registraduría. Bueno, gracias a ustedes, acabamos de mostrarle a la comunidad las 28.715 firmas recolectadas dentro de este proceso. Pero ha llegado, por las encuestas que se generaron a través de estos meses, encuestas que nos dieron nosotros como favoritos. Y un aval nos han entregado, que es Opción Ciudadana, y nos ha llegado también el aval del Partido Liberal. Agradezco a estos movimientos que han querido tener en cuenta mi candidatura para avalarme y para responderle a toda una comunidad por un gran proyecto de ciudad, ciudad para todos. De acuerdo a esto, doctor Freddy, ¿la inscripción se hizo, como llaman algunos, comunidad nacional? Sí, como Opción Ciudadana. Fue el movimiento que me avaló y llegó el del Partido Liberal. Bueno, ¿qué viene ahora entonces de acuerdo a esos compromisos que se han adquirido y lo que la gente seguramente va a esperar de Freddy Liberos? Bueno, que esperen que Freddy Liberos va a continuar con la política educativa. El gobierno nacional, a través del Plan de Desarrollo Nacional, se la juega toda por la educación. Hoy, Ciudadana Educativa, que han llegado en este gobierno, vamos a continuar con Universidad para Todos. Vamos a elevar la autoestima a los jóvenes de 11, que salen sin saber qué estudiar, dónde estudiar y cómo estudiar. Vamos a dar la oportunidad que estudien en instituciones universitarias, técnicas, tecnológicas, para que ellos se preparen. Vamos a trabajar el tema de seguridad, tan de boca en nuestra ciudad, por los hechos violentos que han sucedido los últimos meses. Vamos a trabajar por el tema de vivienda urbana local, también vivienda urbana rural. Cuánto tiempo sin construirse, mejoramientos de vivienda. Vamos a trabajar por los habitantes de la calle, que eso es un tema delicado. El centro integral también del discapacitado, los animalitos, pensando en el hospitalito. Una cantidad de eventos, programas, proyectos, que sé que van a gustarle a nuestra ciudad. Vamos a continuar con el tema también de la PETAR. En fin, temas que la ciudad necesita. Pero ante todo, vamos a trabajar dos vertientes, dos sedes fundamentales, que es el tema logístico y el tema turístico. Promoción turística grande para que nuestra ciudad crezca y se desarrolle para crear el ítem más importante en la administración, que tiene que ser el tema del desempleo. El desempleo es muy alto en nuestra ciudad. Tenemos que trabajar el tema del empleo a través de promoción turística y atrayendo grandes empresas, industrias, dándole muchos años de exención, 20 años de exención. Me importan más los puestos que los impuestos. ¿De acuerdo a estas propuestas que usted le tiene a la comunidad de Bugue, a quienes seguramente lo van a elegir el próximo 25 de octubre, va hasta el final, de acuerdo a esto? Por eso lo he escrito en cada rincón, en cada volante. Freddy Liberos hasta el final, para que entiendan. Hay candidatos que han dicho, Freddy Liberos no va hasta el final. Freddy Liberos no se inscribe. Freddy Liberos no llega ni a la registraduría. Pues hoy estoy en la registraduría con dos avales y con 28.715 firmas. Eso significa que la gente en Bugue tiene una credibilidad. Lógicamente no es posible. Y el peor error de un ser humano es querer complacer o dar gusto o generarse para todos caerles bien. Es difícil porque hay la contradicción. Pero tenemos que respetar la gente que piensa diferente. Y a ellos también los invitamos a que nos unamos todos, para que Bugue siga floreciendo y creciendo en el ámbito local y proyectándose a nivel nacional. También se podría decir que desde este 25 inicia otro proceso, porque quedan tres meses para las elecciones. ¿Qué planteamiento tiene entonces de acuerdo a lo que usted ya ha venido dándole a conocer a los bugueños para el próximo 25 de octubre? Pues yo pienso que hacer tres meses de campaña. Las campañas empiezan mañana. Tres meses de campaña. Una campaña limpia. Y es lo que estamos invitando. A todos nuestros competidores. A todos nuestros amigos candidatos. A los amigos que rodean nuestras campañas. Que sean campañas limpias. Que dejemos de pronto tanta basura mental. Tanto prejuicio. Tanto pasquín. Tanto veneno. Tanto odio. Que vamos a la reconciliación. Al amor. Al perdón. A pensar en positivismo. En optimismo. Ser propositivos. Ser personas de bien. No dañarle y deteriorar la imagen a la gente. Juzgando siempre sin tener los soportes. Vamos a la fuente. Y podamos nosotros decir que estamos generando una paz. Una tranquilidad. Y un desarrollo para Buga. De esta manera entonces amigos televidentes. Freddy Hernando Libreros pone a consideración de los bugueños. Su nombre para la alcaldía de la ciudad de Buga. Para el próximo 25 de octubre. Esta es la información que se produce en la ciudad señora. En cuanto al tema político se refiere. Luego de desempeñarse como secretario general del consejo municipal. El joven abogado José Fernando Betancour. Puso a disposición de los bugueños su nombre. Para ocupar una de las curules de la corporación edilicia. José Fernando Betancour. Además de ser un abogado en derecho constitucional. Es tecnólogo en gobierno local. Profesiones que le han dado la oportunidad de conocer la cosa pública. En el sector público también he hecho sus pinitos. Digamos en el periodo pasado estuvimos adhesiéndolo como secretario general de la corporación del consejo municipal. Con este conocimiento y con la idea de aportarle a Buga su experiencia en lo público. José Fernando inscribió su nombre como candidato al consejo municipal para los próximos cuatro años. Queremos apostarle a dos proyectos más importantes. Que es asentar la política pública de protección del río Guadalajara. Y llevar a cabo también la propuesta de la creación de la Secretaría de Desarrollo Económico. Y un consejo o comité de política económica por el municipio. Que nos va a permitir generar la ley de emprendimiento y políticas para gestionar o elaborar formas de empleo. Con estas propuestas y otras que viene adelantando. José Fernando aspira a integrar a partir del 1 de enero de 2006. La corporación Consejo Municipal de Buga. William Hurtado Loaiza. CNS Noticias Buga. Pausa comercial y ya regresamos con más información a CNS Noticias Buga. En Buga, destino espiritual de América, está Hotel Sebastián Real. Cómodas habitaciones múltiples y de pareja. Zona Wi-Fi, parcadero gratis y servicio de restaurante en convenio. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Hotel Sebastián Real, en Buga. Un verdadero descanso con todas las comodidades. Cárrera 17, número 413. Evanistería Lozano, arte a su medida. Elegancia, respaldo y tradición. Con muebles de Evanistería Lozano, se logran ambientes confortables con mucho estilo. Artículos decorativos para el hogar. Distribuidores directos de fábrica de colchones comodísimos. Visiten esta sala de exhibición. Evanistería Lozano, en Buga. Se está escribiendo una nueva historia. Con más seguridad, profesionalismo y calidad en la atención en salud de la región. Nacimos hace más de 30 años como urgencias médicas. Ahora somos mucho más. Una clínica moderna, bien equipada con tecnología de punta e innovación permanente. Con toda la infraestructura y profesionales especializados para garantizar una atención de calidad y en el momento en que más lo necesites. Para nosotros lo más importante es el ser humano. Clínica Urgencias Médicas. Su salud, nuestro compromiso. En Aguas Fuente de Medina. En Aguas de Buga, S.A. E.S.P. Somos responsables con la vida. Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua. Aguas de Buga, S.A. E.S.P. Responsable con la vida. Vigilados Superservicios. El hurto y daños de medidores, problemas de fugas en las tuberías, pueden generar sanciones. Sea legal. Eso no le cuesta más. Evite cualquier tipo de conexión fraudulenta. Recuerde que la ley penaliza con prisión de 1 a 4 años y con multa de 1 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a quien se apropie de energía eléctrica, agua, gas natural o señal de telecomunicaciones en perjuicio ajeno. Sea legal. Eso no le cuesta más. Servigenerales S.A. E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Vital odontología estética integral te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios. Ortodoncia de última generación desde 44,900 pesos mensuales sin cuota inicial. Blanqueamiento dental, diseño de sonrisa, prótesis 2x1, todas las especialidades, profesionales altamente calificados, atención para niños y adultos mayores, valoración gratis. Vuelve a sonreír con confianza. Vital odontología estética integral. Calle Sexta número 1636, teléfono 238-8520. Vital odontología estética integral. Calle Sexta número 1636. Pide ya tu cita al 238-8520. Convenios con el Fondo de Empleados de Agualdebuga, Juriscop, COOTRA en Buga y COBSERBIANDIN. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur, un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes, carrera 15-784, teléfono 237-3941. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com Es un gusto estar de regreso con ustedes. Ahora les presento a Nora de Ciervedo, ya que viene cargada de información. Hola, bienvenidos aquí a Entrenos. Les recuerdo el correo bugavision.com Escríbanos y aquí tendrá cabida. Oiga, aquí Entrenos. La política en nuestra ciudad y en todo Colombia está que arde. Definitivamente las registradurías de todo el país deben de estar congestionadas, como está la de Buga, por la inscripción de los candidatos, tanto a la alcaldía, como a los consejos, como a las asambleas. Hay cantidad de candidatos inscribiéndose por todo lado. Y Buga, pues, por supuesto no es ajena. Pero lo que sí nos sorprende un poquito es la declinación de algunos candidatos. Por ejemplo, en Buga, el doctor Harold Hernán Moreno, el doctor Uberney Tapasco, que se unió a otro candidato. El señor Moisés Loaiza igual. Y nos tiene más sorprendido lo ocurrido a Julián Rojas, que después de haber hecho un proceso político hace como dos años, se iba a inscribir y resulta que no, le quitaron el aval para dárselo a otro candidato. Parece ser, ¿no? En todo caso, son cosas que suceden en esta ciudad. Lo que sí queremos decirle a los candidatos, señores, así como la gente los ha seguido hasta la registraduría, cantidad de público detrás de ustedes, esperamos que si ustedes llegan al consejo o a la alcaldía, defiendan esos votos y defiendan y atiendan por lo menos a esos votantes, señores. Es una petición que sería bueno que los candidatos entendieran que con estos solazos, con unos solazos que han hecho tan tremendos, para que los señores los sigan, entonces, por favor, atiéndanlos. Oiga, cambiemos de tema, pero sigamos otra vez con política aquí entre nos. Ya se posicionó el nuevo concejal de Buga, le va a tocar tres, cuatro mesesitos nomás al señor Diego León Castro, pero le van a tocar, ya después de tanto problema, que sí, que no, que eso no se podía, pues ya entró en posesión de su cargo el nuevo concejal de esta ciudad. Así que, felicitaciones, esperamos que aproveche estos mesesitos que le tocan, señores. Oiga, cambiemos de tema. Entraron en funcionamiento los nuevos semáforos en esta ciudad, creo que son cuatro o cinco semáforos nuevos, que entraron a funcionar, pero señores, hay que socializarlos, porque hay gente que se le olvida, que donde no había un semáforo, la gente se le olvida y atraviesan. Lo vimos en esta semana y creemos que hay que socializarlos para que la gente no vaya a cometer accidentes, para que no se van a accidentar como tantos accidentes que han ocurrido. Veíamos hoy a nivel nacional una estadística impresionante, más de 1.300 accidentes en el país, con unos 10.000 heridos, muertos, y Buga pone, dentro de esa cifra pone unos cuantos señores, porque aquí yo no sé qué está pasando, muchachos, hay que ponerle cuidado con sus vehículos, hay que mirar, hay que parar en los semáforos, no hay que acelerar. Vimos ese accidente que ocurrió aquí, ese espantoso, ese accidente no ha debido ocurrir, simplemente por el acelere de pasarse un semáforo en Palo Blanco, en la octava. Dios mío, hemos visto muchos accidentes en esta ciudad, entonces pedimos a los muchachos que estén muy pendientes cuando vayan en un vehículo. Y Buga se ha llenado de motos, de carros, entonces, por favor, mucha atención y tener los oídos y los ojos bien abiertos para que no suceda más accidentes y no pongamos tantos accidentes nosotros en las estadísticas a nivel nacional, señores. Oiga, ya por último, hay que decirle a los candidatos, y esto va para todos los candidatos en Buga, que el reportero no está obligado a hacerle una nota a usted, porque sí, simplemente si nosotros vamos a hacer una nota es porque ya se ha hablado con el gerente, el propietario o se le ha hablado al periodista para hacer dicha nota. Entonces hay que seguir un debido proceso, uno puede pretender que si estoy aquí, bueno, me tienen que entrevistar porque hoy estoy aquí. Señores, todo tiene su debido proceso y esto de las comunicaciones igualmente, así que para los candidatos que pronto se ha enojado algún candidato porque no lo entrevistaron, porque lo tienen a un lado, no, señor, no es ni por dinero, ni porque no se quiera, sino porque hay que llevar un debido proceso y ese hay que cumplirlo, señores. Yo me despido recordándoles el correo bugavision.com.escribanos y aquí tendrá cabida. Y la cosa política se sigue moviendo en la ciudad, les estaremos contando qué va pasando con el transcurrir de los días hasta el 25 de octubre, señores. Chao, chao. De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del informativo CNS Noticias Buga, invitándolos para que este sábado estén pendientes de nuestro resumen semanal de noticias. Hasta pronto. Chao, chao.